¿Cómo me veo, mi amor? Espectacular, tú estás del kilo para allá. Yo solamente quiero que tú hagas esa tranza con ese colombiano, que le quite todos los cuartos del mundo. Tú lo único tienes que decirme dónde es ese colombiano para yo caerle atrás. Pero tú sabes dónde estás. Aún de siempre estás sentado allí, frente a la casa. Yo ando atrás del cuarto. Está ahí. ¿Tú estás segura que ese colombiano tiene dinero? Pues claro, si tú tienes que gastar el cuarto de lo tuyo, gástalo, que después tú lo repones con todos los cuartos que ese hombre te va a dar. Yo espero. ¿Qué te hicimos? Hablamos ahora, déjame ir pagando el colombiano porque yo necesito dinero. Claro, mi amor. Vaya con Dios. ¿Tú sabes lo que le dije? Acha el pie ese colombiano. Eso es lo que yo quiero. Ya le quite el cuarto para arreglar la casa y comprarme mi pa sola. Hablamos ahora. Hola. Hola. ¿Cómo tú estás? Yo todo bien. ¿Y vos? Yo estoy bien. Qué bueno, qué bueno. Yo vine por aquí para ver... No sé si yo puedo conocerme contigo o algo así. O sea, ¿vos me estás diciéndome que vos querés salir conmigo? Sí. Ay, yo no puedo corazón. Seguí buscando que yo no puedo. Disculpame. ¿Y por qué no? Lo que pasa es que yo estoy conociendo a alguien más. Sí, no puedo salir con otra persona ahora mismo. ¿A quién es que tú estás conociendo? ¿Cómo ella se llama? Se llama Jessica. Jessica. Pero Jessica anda regando en el barrio entero hablando pila de mal de ti. ¿Qué? A ti te dicen el colombiano. Sí, yo soy colombiano. Desacreditado te tiene por el barrio entero. ¿En serio? Sí. No, vos estás hablando mentira. Ah, mi amor, espérate. Y para rematar, Jessica ha tenido ocho maridos y los ocho se le han muerto. Si tú no quieres ser uno de ellos, es bueno que tú le das a mamá. Ah, no, pues mira, si es verdad lo que vos me estás diciendo, pues ya yo no tengo nada con ella. Nada que ver. Qué bueno. Bueno, y ahora, ¿te suerte? ¿Le quieres salir conmigo? Bueno, como muchacho no tengo nada con esa chica, pues me imagino que sí. ¿Podemos salir, sí o qué? Claro. Pues vamos, conozcámonos. Hola. Contame. Ah, mi amor, nos vemos de nuevo. Y ahora tú de nuevo, ¿qué tú quieres? Saludate, quería saludate. Oye, quería preguntarte si por si acaso tú no has visto el colombiano. Yo te dije a ti que yo no le he visto y te dije que yo no tengo nada con él ya. Acho, nena, pero colabora, que quiero ser paciente contigo, pero tú no colaboras, canto puertas. Y que no sé dónde está. Acho, mamá, pero me dijiste ayer que no sabía y se fue de que fue para un jodio baño. Te dije, pero no sé después de ahí dónde cogió. Vamos a tratarnos bien, por favor, dime dónde está el colombiano. No quiero maltratar tu lindas orejota que tienes. Dime dónde está, por favor. Está bien, está bien, te voy a decir dónde está. Mira. La única casa que tú vas a ver por aquí de madera, para allá, ahí es que él vive. Acho, está bien. Te me cuido, oíste. Pero suéltame. Espero que la próxima nos vayamos en otra ocasión. Suéltame. Muñeca. No seas loco, eh. Ay, santísimo. Acho, mami, si como cocina todo. Ay, no, no fui yo que me llevé la leche de colmado, ay, no. Acho, canto de ladrona, eh. Te descubrí, puñeta, eh. No, no, yo no me lo llevé porque yo quise, mi niña tenía hambre. Pero tranquilízate, tranquilízate. Solamente quiero que practiquemos, ven, ponte aquí. ¿Por qué te pones así, dime? Vamos a conversar porque tú y yo somos amigos, nos conocimos hace cinco minutos, puñeta. Te voy a hacer una preguntita. Tú por si acaso has visto un colombiano. ¿Colombiano, mi amigo? El que tiene mucho dinero. El que me va a arreglar la casa, me va a comprar una pastora. Acho, puñeta. Ese colombiano no tiene plata. Le veo la cara de estúpido a ustedes. No, ¿cómo que la cara de estúpido? Ese hombre vino de Colombia, fundido en cuartos. Acho, lo que está fundido es problema. Yo ando buscando es para aniquilarlo. O sea, el colombiano tiene un peso. No, no, tú estás jugando conmigo, ¿verdad? No estoy jugando, chama, no estoy jugando. Pero, pero, ¿tú tienes dinero? Yo, ¿qué te digo? Yo tengo mucha plata, en verdad. Yo, yo soy rico, de verdad. Porque yo me pagaron mucha pasta para eliminar al colombiano. ¿Cómo que? Tú te ves como que estás quemado. Yo he cogido mucho sol, ¿verdad? Sí, yo estoy cogiendo mucho sol. Porque nadie quiere pasta. Porque el que me ayude, yo lo voy a pagar. Al que me ayude a encontrar al colombiano. Tú sabes, yo le voy a dar mucha pasta. No sé si tú quieres colaborarme. Voy a la casa, busqué un protector de sol para untar tu un chin. Para que no siga quemándose terapia. No, pero está bien. Solamente colabórame con decirme dónde yo encuentro el colombiano. Sí, sí, espérame ahí, ve. Ay, para que no te me queme mucho del sol. Espérame ahí. Acho, pero, pero, porque son así. La comida es dominicana. Le encanta la pasta, tío. Yo solamente quiero encontrar al colombiano. Entonces, el colombiano no tiene cuarto. Capodrío, yo sé lo que voy a hacer. Le voy a entregar al colombiano. Y me voy a quedar con él. Lo voy a echar a él. Porque él sí tiene cuarto. Yo sé lo que voy a hacer. Acho, pero está demorando demasiado. Ya estoy aquí. Acho, chama, ¿por qué no duras tanto? Mírate. ¿Y dónde tú te estás quedando? Yo me estoy quedando en un hotel ahí en Punta Cana. Choto, caro. Pero, te voy a proponer algo. No te quedes en ese hotel. Quédate en mi casa. Te voy a hacer una cenita. Y seguimos conversando. ¿Qué te parece? Oye, eso es por mí. Oye, eso y más. Oh, oh. Estamos caros. ¿Y qué me dijiste? Vamos a ser novio ya. ¿Novio? Sí. Pues claro, hay una. Sí, mira. Sí. Vamos allá, vamos allá. No, no, no. No, pocos, no.